Por fin sigue la saga y es el primer móvil de Xiaomi con esta característica cámara frontal oculta o bajo la pantalla en el nuevo Mi Mix 4 que se ha presentado en China y ya es oficial incluso hay precios pero también hay una mala noticia que no sé si os va a gustar demasiado si lo queréis conocer quedaos que comenzamos Por fin tenemos ya entre nosotros ese Xiaomi Mi Mix 4 el primer móvil de la marca con cámara bajo pantalla acordaos de que el Xiaomi Mi Mix 3 era un mecanismo deslizable subía bajaba y que luego pues tampoco sacaron muchos más móviles con ese mecanismo por algo sería aunque a mí me gustaba el formato sinceramente aunque el grosor era un poquito mayor pero este Mi Mix 4 pinta muy bien y el precio pues os voy a decir ya también lo hablé hace unos cuantos días aquí en el vídeo de las noticias en el canal de que quizás se pareciera de manera internacional si es que llega al precio que estaba el Xiaomi Mi 11 en torno a los 749 euros cuando se lanzó al mercado de manera internacional aquí el precio para China al cambio son unos 660 euros el modelo base pero el problema por así decirlo es que este móvil en principio se va a quedar para el mercado chino no a salir de ahí y quién sabe si sale de ahí pues a lo mejor viene bajo otro nombre de la submarca de Xiaomi ojalá salga de manera internacional porque el móvil pinta muy bien y aunque cueste esos 749 euros con todo lo que he visto la verdad es que me gustaría probarlo y traeros por supuesto el unboxing y la review en el canal lo que he hecho es meter directamente a la página oficial de mi.com en chino que están las características las fotografías a más calidad y os dejaré también el enlace aquí abajo por si lo queréis visitar y ver las características y además también se ha presentado la Xiaomi Mi Pad 5 y 5 Pro que tienen una pintaza aunque el diseño nos recuerda bastante a las de iPad no a los de Apple y las cámaras traseras lo que sea el módulo pues como normal es exactamente igual al que ya por ejemplo también el Xiaomi Mi 11 bueno pues esta es la primera imagen que aparece en la página de mi.com que aparece pues esa parte frontal sin nada que entorpezca y se ve como de fondo ese módulo de la cámara triple cámara trasera donde nos recuerda a ese módulo pues al del Mi 11 Ultra salvo que el Mi 11 Ultra también tiene una pequeña pantalla no parece que saca mucho del chasis también si os fijáis en la parte trasera está como ligeramente curvada creo que también está en un acabado cerámico cosa que está pues muy interesante y el móvil tiene una pintaza además con el Snapdragon 888 Plus la pantalla del Mi Mix 4 fijaos que es plana o al menos no tiene una curvatura muy exagerada y pues con 120 Hz en resolución Full HD Plus yo creo que más que suficiente y lo mejor es eso la idea que tiene Xiaomi es de que te pueda ofrecer una sensación inmersiva de que no tengas nada por en medio y fijaos que la parte de arriba es donde está especialmente o esa cámara frontal oculta bajo la pantalla de 20 megapíxeles se activará depende de cuando la necesites que lógicamente cuando pongas la cámara frontal pues se verá ahí el huequecillo de la cámara imagino y ahí te podrás hacer los selfies aunque veremos a ver la calidad ya que ZTE también lo puso en algún móvil en acción 20 y el resultado no fue especialmente bueno 400 ppi nos señalan también la pantalla con mucho nivel de color 6 con 67 pulgadas esos 120 Hz aquí la tenemos 480 Hz para el muestre táctil Dolby Vision y también pantalla 10 bits y también he visto antes que teníamos efectivamente Corning Gorilla Glass Victus para protegerlo lo mejor posible esa cámara frontal de 20 megapíxeles que aquí sinceramente no es que sea una fotografía especialmente buena o a mí me lo parezca parece así como que está brillante de más os digo que de momento no sé yo si esta cámara frontal va a ser buena o no habrá que ver algún vídeo imagino que ya habrá algún canal de China que habrá subido algún unboxing alguna revista incluso en YouTube e investigaré más adelante pero bueno por lo menos es el primer móvil de Xiaomi que tiene esta tecnología y luego ya simplemente es ir puliéndolo aquí también tenemos otro vídeo donde nos muestra un poquito el acabado este creo que es el cerámico Xiaomi Harman Kardon líneas redondeadas ese color blanco es precioso porque contrasta muy bien con el módulo de la cámara negra y para el gusto es el más bonito además tenemos un telefoto de 8 megapíxeles para tener un zoom óptico de 5 aumentos y uno digital creo que era hasta 50 ahora lo veremos ahí tenéis el diseño bonito aunque el peso es bastante grande y también en color negro ese sensor principal de 108 megapíxeles y también un angular para tener 120 grados de campo de visión esos son los colores y esta última imagen que para mí es la más bonita que aparece aquí el móvil en todo su esplendor Snapdragon 888 Plus es el primer móvil creo que tiene este hardware de hecho os acordáis que el Xiaomi 11 si no me falla la memoria también fue el primer móvil con Snapdragon 888 pues aquí Xiaomi sigue siendo la pionera o al menos la primera en montarlos en sus dispositivos tenemos también carga inalámbrica tenemos también refrigeración para que no se caliente en exceso y los 4500 miliamperios de batería que pueden parecer cortos para tener esos 120 hercios pero tenemos carga inalámbrica también de 50 vatios aquí tenemos las velocidades más para abajo más muestras este es un color así parece gris pero imagino que será por el tema del de la luz harman kardon sonido by harman kardon wifi 6 tenemos nfc 5g por supuesto gps a gps glonash bluetooth 5.2 y la última versión de miwi aquí tenemos un resumen de las características con wifi 6 esta memoria ram ddr5 ufs 3.1 en cuanto a la rom 50 aumentos de manera digital en cuanto al zoom corning o ir a las victus y bueno también está el color gris oye pues pues entre el gris y el blanco pensaba que era la luz pero no está muy bonito este color gris y las dimensiones 162 de alto 75 de ancho un grosor de 8 milímetros pero fijaos y la funda 225 gramados de peso las distintas opciones que tenemos 8 o 12 g de ram y 128 256 o 512 de almacenamiento internológicamente a precios diferentes la versión básica así que costará en china al menos unos 660 euros 888 plus con esa pantalla amoled de 6 con 67 pulgadas con 800 nits saldrá o no de manera internacional de momento con mucho comienzo del vídeo se va a quedar para mercado chino pero esperemos ojalá pueda probarlo y traeros las penas impresiones aquí en el canal y también se ha presentado la mi pad 5 y la mi pad 5 pro que tiene incluso conectividad con el stylus con el pen y es que el diseño es muy bonito pero también nos recuerda mucho a los ipad con el chasis así un poquito cuadrado al igual que los iphone 12 en metal y esa cámara al estilo del xiaomi mi 11 con diferencias del modelo de 5g ya que el 5g tiene dos cámaras en la parte trasera y el modelo normal simplemente una trasera de 13 y una frontal de 8 megapíxeles el diseño os digo que me gusta bastante líneas muy aprovechadas con 511 gramos de peso el modelo normal 11 pulgadas de pantalla lcd 120 hercios resolución 2.5 k se puede decir 2560 x 1600 con sonido dolby snapdragon 860 este modelo normal como digo con 6 guías de ram y 128 o 256 de mora interna una importante batería de 8.720 miliamperios 33 vatios de carga rápida con mi wi for pad y android 11 al cambio porque de momento tengo precios para china estaría en 270 euros el modelo básico de esta mi pad 5 normal y luego esa que ves en imagen el modelo pro que os digo que tiene diferencias pues a nivel estético con esa doble cámara y también a nivel de hardware ya que también hay una versión de 5g y cambia el snapdragon en este caso el 870 con 6 u 8g de ram y 128 o 256 de mora interna la pantalla según he visto es igual simplemente que tenemos aquí cuatro altavoces 518 gramos de peso y esa doble cámara trasera con 8 la frontal según he visto también entre el modelo wifi y el modelo con 5g también cambia el sensor principal a nivel de megapíxeles la batería un poquito menor 8600 miliamperios pero sube la velocidad 67 vatios y un precio también bastante asequible si esto se mantuviera que no va a ser así en caso de que esté de manera internacional de 350 euros al cambio en cuanto al precio de salida en china buena buenos dispositivos yo me compraría el pack completo me compraría el xiaomi mi mix 4 y también la mi pad 5 pro pero ojalá llegue de manera internacional porque de momento parece que eso no va a ser así te gusta no te gusta estos dispositivos pues déjame tu opinión como siempre aquí debajo y por fin se ha hecho oficial después de muchísimos rumores este mi mix 4 yo espero que te haya gustado el vídeo si es así me puedes dejar algún like que siempre es bienvenido y yo te espero en el próximo hasta luego